Nosotros aquí a la izquierda tenemos nuestro menú lateral principal, miren que aquí lo podemos colapsar y aquí lo podemos abrir. Y en el centro tenemos el espacio de trabajo sobre el cual estamos trabajando. Esto es un tema técnico un poco aburrido, pero se los tengo que explicar. Presten atención que aquí tenemos los espacios de trabajo. Entonces aquí donde dice espacios de trabajo, espacio nuevo o nuevo espacio de trabajo, vamos a decirle clic y vamos a crear nuestro primer espacio de trabajo. Tenemos dos posibilidades, nuevo o con base en una plantilla. Esas plantillas a mí no me gusta utilizarlas, pero seguramente para alguien serán de utilidad. Vamos a colocarle a nuestro espacio de trabajo CRM. De hecho yo le voy a colocar uno CRM. ¿Por qué? Porque yo tengo la intención de que cuando terminemos el curso de CRM, podemos crear otro curso donde yo les enseñe a crear su propia plataforma de marketing que se conecte con el CRM. Entonces ya tenemos el CRM creado y crearíamos la plataforma de marketing. Y después lanzo otro curso que sea la plataforma de producción donde están todos los proyectos de la compañía. Y lo conectamos con marketing y lo conectamos con CRM. Entonces tendríamos tres cursos conectados unos con otros. Nombre del espacio CRM. Bueno, voy a colocarle este color porque los espacios se pueden diferenciar por colores. Y vamos a colocarle un icono, el icono que ustedes quieran. Yo le voy a colocar una personita porque el core del CRM son las personitas, ¿no es cierto? Aquí nos está diciendo, bueno, ¿usted quiere que este espacio de trabajo sea privado o usted quiere compartirlo con personas de su equipo? Entonces si ustedes le dan clic en privado, pues solamente es para ustedes. Pero si ustedes le dicen con el equipo, entonces ustedes pueden invitar personas del equipo de trabajo. Yo particularmente lo voy a dejar aquí en entorno de trabajo. Aquí hay algo muy interesante. A mí no me gusta esta configuración como esta herramienta que nos está ofreciendo la configuración. Porque es muy paso a paso y a mí no me gusta ir tan lento. En función de enseñarles cómo funciona la herramienta y cómo se crea esto, pues me parece que puede ser de utilidad. Bueno, entonces presten atención. Yo les dije a ustedes que parte del core de este software son las tareas o un gestor de tareas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocarle los estados a las tareas. Entonces presten atención a esto. El primer estado puede ser pendiente. Entonces imagínense columnas y una tarea tiene que pasar por las columnas. El método Kanban. Entonces tenemos una columna que es el estado pendiente. Estos son los estados de las tareas. Entonces el estado pendiente. Cuando ya no está pendiente, entonces ¿cómo está? ¿No es cierto? Entonces podría ser en proceso. Y cuando no está en proceso, entonces ¿cómo está? Puede estar o pendiente o puede estar terminado. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a añadir otro estado. Y este estado es en proceso. Vamos a darle Enter. Entonces miren que pendiente yo normalmente lo coloco amarillo. En proceso, normalmente, lo coloco naranja. Y completado, lo coloco verde. ¿Ok? Vamos a darle en siguiente. ¿Por qué esto yo lo quiero hacer rápido? Porque es que esto lo vamos a cambiar más adelante. Entonces bueno, ojo con esto porque ClickUp tiene un montón de aplicaciones. Un montón de aplicaciones. Vamos a habilitar las que vamos a utilizar. El correo electrónico, si no estoy mal, es de pago. Vamos a mirar. Bueno, en este caso nos lo permitió habilitar, pero el correo electrónico es de pago. O siempre ha sido de pago. Estimaciones de tiempo es maravilloso. O sea, que uno a la tarea le puede decir, yo en esta tarea, en esta visita comercial me va a demorar 40 minutos. Y después uno confirma o comprueba si fueron 40 minutos o me demoré 55 minutos. O me demoré una hora y 20 minutos. Entonces uno hace el cruce y lo puede graficar. Uno puede hacer el cruce entre lo que estoy estimando en materia de tiempo, que es una de las métricas más importantes, y las estimaciones que hacemos contra la realidad. Esto suena un poquito confuso sin estar el software desarrollado, pero se van a dar cuenta más adelante que es maravilloso. Los sprints yo no los utilizo. Se los voy a explicar más adelante. Reasignar fechas de vencimiento de subtareas. Lo podemos marcar. Límites de trabajo en progreso. No sé, creo que es de pago. Sí, miren, es de pago. Puntos de sprint, yo no los voy a utilizar. Reprogramar dependencias, lo podemos utilizar. Y acontecimientos, lo podemos utilizar. Le vamos a decir siguiente, ¿ok? Vamos a cerrar. Vamos a decirle revisar espacio. Vamos a decirle cerrar, porque esto lo tenemos que reconfigurar. Vamos a hacer algo acá rápidamente, miren. Aquí sobre la columna izquierda tenemos nuestro menú principal, pero acá, aquí donde está este ícono, que es como la foto de uno, aquí tenemos una serie de ajustes muy interesantes. Entonces, miren que aquí tenemos, por ejemplo, algo que se llama el modo oscuro, que a mí me encanta. El modo oscuro es sobre el que yo trabajo y tenemos una serie de ajustes y de configuraciones que estaremos viendo más adelante. Por ahora, dejémoslo así. Lo que quería era cambiarlo a modo oscuro, porque no me gusta ese modo claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!